La delegación regional de Pérez Celedón del organismo de investigación judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Tatiana Mayorga Torres de 20 años de edad, a sus hijos Esteban Gabriel Mayorga Torres de 3 años de edad y Estefany Gabriela Mayorga Torres de 2 años de edad, y a Maynor Antonio Argenial Espinosa, 19 años de nacionalidad nicaragüense, vecino de San Carlos de la Amistad en Pérez Celedón, quienes fueron vistos por última vez el 6 de mayo de 2020. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-0645 o por medio de WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.